¿Qué pasa, mis queridos Bluers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues qué lástima, este ya es el análisis del penúltimo capítulo de la serie. Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida Kim. Por fin aparece otra vez Kim en el mundo de Jin, después de Breaking Bad. La verdad que tengo muchísimas ganas de saber cómo acaba esta historia, pero a la vez me da como muchísima pena y muchísima lástima porque llevo con esta serie desde que salió, desde 2015, y la verdad que me parece una joyita. Una serie espectacular, me está flipando. Ya me he repetido en estos últimos vídeos, pero estos últimos capítulos están siendo una locura. Se han arriesgado que flipas y me encanta. ¿Qué puedo decir? Es que me encanta, me encanta. De hecho, si no, no sería la única serie de la que estoy haciendo tantos vídeos porque tengo muchísimos vídeos en este canal, no he repetido ninguna serie y la única con la que lo estoy haciendo es Veracoso. Así que, poco más que decir, vamos a empezar. Yo soy Marc Gracia y este es el análisis del capítulo 12 de la sexta temporada de Veracoso. El capítulo empieza en el despacho de Saul Goodman. Está discutiendo con Francesca por qué no quiere atender a los clientes y le dice que les diga que está muy ocupado. Pero claro, desde el otro lado, se pueden oír los botes de la pelotita. La tira y le da a uno de sus pilares griegos y se cae. Y ya vimos en Breaking Bad que esos pilares en realidad eran de plástico. Pero ahora tienen muchísimo más trasfondo. Ese despacho es la representación de lo que es Saul Goodman. Su palacio del derecho es todo fachada, porque realmente él no está ejerciendo de abogado. Lo que está haciendo Saul es ser un criminal. Como ya le dijo Chuck, Jimmy no es un abogado de verdad, porque no respeta la ley. Pone bien la columna, se pone su americana y abre un sobre en el que hay un documento donde Kim le pide el divorcio. Entonces le dice a Francesca que la haga pasar. Sale la intro y es igual que en el capítulo anterior. Pantalla azul con interferencias y al final se ve un frame. Que durante el análisis ya veremos qué es. Blanco y negro cortando patatas. Y vemos que es nada más y nada menos que nuestra querida Kim Wexler. ¡Cómo te quiero, Kim! Aunque tú realmente no eres la Kim de la que yo me enamoré. Con ese peinado de Alabama y esa vida tan triste que llevas. Bueno, triste. Es una vida totalmente respetable y más después de todo lo que ha pasado. Pero mi Kim es una chica luchadora, independiente, resolutiva, con un par de ovarios. Y cuando se pone seria, se hace una coleta. No es una chica que hace barbacoas en su casa y hace puzles y habla de mayonesa con la gente. De hecho, el que su novio no haya comprado mayonesa es lo más interesante que le ha pasado en años. Si es que hasta para follar da lástima. Un tío que dice, Yep, 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 todo el puto rato. ¿En serio, tío? No sé, a mí eso me pondría de muy mala hostia. ¿Yep de qué, tío? Te mete un tortazo. Pero bueno, Kim ha decidido llevar esta vida y trabajar en una empresa de aspersores en Florida. Y si es feliz así, yo también lo soy. Pero la verdad es que la pobre no parece demasiado feliz. Le falta esa adrenalina que sentía con Jimmy. Pero claro, ya dejó atrás ese mundo y supongo que le debe dar miedo animarse un poco porque ya sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Y precisamente por eso se alejó de Jimmy y de todo ese mundo. Kim está en su despacho y recibe una llamada de un tal Víctor Sinclair. Obviamente Kim ya sabe quién es porque ese es el nombre que Jimmy usaba cuando hacían timos juntos. Ella usaba el nombre de Giselle. Y aquí vemos la conversación que no vimos en el capítulo anterior. Kim se queda flipando y le pregunta qué quiere. Y Jimmy le dice que no quiere nada, que solo quiere ponerse al día. Que estaba pensando y que ya han pasado seis años. Y que pensaba que le gustaría saber que sigue vivo. También le dice que los federales no lo encontrarán. Kim le dice que no debería llamarla. Jimmy ya desesperado le dice que diga algo, que le grite, que le insulte o lo que sea, pero que le haga saber que aún tiene pulso. Aquí Kim se pone seria y le dice que debería entregarse. Que no sabe qué tipo de vida lleva, pero que seguro que no es buena. Jimmy se enfada y le dice que sí a ella le va a sermonear. Que no tiene ni idea de lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Y que por qué no se entrega a ella ya que es la que se siente culpable. Le pregunta que qué es lo que la detiene. Fring ya está enterrado, Mike también y Lalo aparentemente también. Esto es lo que os decía en el vídeo anterior. Jimmy le sigue teniendo un miedo horrible a Lalo. Y aunque le hayan dicho que está muerto y aunque lleva años sin verlo, él sigue temiendo por si vuelve. Le dice que porque están hablando de esto, que los dos son muy inteligentes para desperdiciar sus vidas. Le intenta explicar por qué la ha llamado, pero no encuentra las palabras. Y Kim le dice que se alegra de que siga vivo y le cuelga. Pero yo os explico por qué la llama. Pues obviamente es porque la sigue queriendo y sabe que ella siente lo mismo. Lo único que quería era hablar un rato con la mujer de su vida. Pero al final acaban discutiendo porque Kim sigue teniendo la moral que Jimmy perdió hace años. Kim tomó el camino opuesto a él. Lo que pasó con Lalo fue un punto de inflexión. Kim lo dejó todo para no hacer más daño y para no hacerse daño ni a sí misma ni a Jimmy. Pero Jimmy tomó el otro camino y abrazó ese mundo de delincuencia que es lo único que le queda en esta vida. Entran al despacho de Kim para decirle que es hora de cantarle el cumpleaños feliz a una compañera y vemos a Kim cantando con una sonrisa pero sabemos que por dentro está destrozado. Su vida era ser abogada y era la mejor. Trabajaba más que nadie y eso era lo que siempre quiso. Pero todo se torció y ahora está con un tío que es un pringao en un trabajo que es una mierda y llevando una vida muy aburrida. Pobre Kim, tío. Pero bueno, también hay que decir que ella se lo ha buscado. A ella le gustaba tanto como a Jimmy hacer esos timos. Howard los caló muy bien a los dos antes de morir. Les excitaba hacer estas cosas. Los dos son un par de sociópatas. Pero al menos, después de todo, decidió cambiar de vida. Ahora vemos esta imagen que es la que vemos el frame en la intro. Vemos a Kim en una estación con unos letreros donde pone Alaska pero luego hacen un plano general y vemos que realmente está en Albuquerque. Lo de Alaska puede que sea una referencia a lo que veremos al final del capítulo. Recordemos que Alaska era el destino al que quería ir Jesse Pinkman. Ahí lo dejo. Kim llega a un parking y vemos que es el famoso parking del juzgado. El mismo donde trabajaba Mike. Y de hecho, aquí tenemos a Mike. Chistecito, amigos. Chistecito. Kim entra en el juzgado y ve a una abogada con su cliente y claro, pues aquí se ve reflejada a sí misma. Esa chica era ella y tenía un futuro increíble por delante. De repente, pasamos a Cheryl, la mujer de Howard. Y Kim pica su puerta. Kim entra y vemos que es la casa de Howard. Kim le da un escrito explicando todo lo que pasó con él. Le explica que lo mataron por estar en el lugar equivocado y que no sabe dónde está su cuerpo. Le dice que todo pasó muy rápido y que no sufrió. Pero Cheryl le dice que la imagen que pintaron de él hace que así sea como lo recuerda todo el mundo. Como un drogadicto. Cheryl le pregunta que qué pasará ahora, si irá a la cárcel o qué pasará. Y Kim le dice que no lo sabe. Porque no hay pruebas físicas de todo esto. Y que tampoco hay testigos salvo su ex marido y que no sabe si sigue vivo. Cheryl le dice que podría llevarla a juicio por lo civil y quitarle todo lo que tiene. Kim le dice que sí y Cheryl le pregunta que por qué hace esto. Pero no nos enseñan la respuesta. Kim se vuelve a su casa en autobús y la vemos en esta escena que me parece maravillosa. Sé que es un plano fijo y que no tiene nada de especial. Pero lo que me flipa de aquí es la interpretación de Kim Wexler. Bueno, de Rai Sihon, que es la actriz que lo interpreta. Fijaos en esas ganas de llorar que intenta aguantarse pero que al final acaban saliendo. De verdad, me parece increíble. Me pone la piel de gallina esta mujer. Ahora vamos con Jim justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Está entrando en la casa del señor con cáncer para robarlo. Le hace fotos a unos documentos y en uno de ellos vemos una curiosidad que es esta cifra de dinero. 737.000 dólares que casualmente es la cantidad exacta que Walter calculó que necesitaba para mantener a su familia después de que él haya muerto. Compras, hipoteca, gastos, universidad... Nos dejan ahí esa pequeña referencia, ¿no? Llega Jeff con el taxi y Jim va a salir pero decide quedarse un ratito más. Se va a la planta de arriba y le roba un purito. Mientras, delante de la casa está el taxista y detrás de él se aparca un coche de policía. Jim sigue en la casa, en el piso, tranquilo. Se sirve un whisky y le roba también unos relojes. Mira para abajo y ve que Stuart ya no está en el suelo y que se ha puesto justo en las escaleras. Jim coge las cenizas del perro de Stuart y baja lentamente para dejarlo tieso. Fijaos, ¿eh? Fijaos en el nivel de maldad de Jimmy en este punto, ¿eh? Porque es acojonante. Quiere atizarle a un hombre con cáncer con las cenizas de su difunto perro. Terrible, terrible. Pero por suerte, cuando le va a dar, Stuart se vuelve a quedar inconsciente. A todo esto, Jeff se pone nervioso, le arranca el coche y se choca contra otro coche. Y la poli, pues, obviamente, lo para. Pero eso le sirve de distracción a Jim para poder huir. Volvemos al despacho de Saul, donde está Kim firmando los papeles del divorcio. Jimmy le dice que se arrepentirá de no coger su parte del caso Sam Piper. El tío está en plan pasota, con el móvil, y la verdad que trata con un poco de desprecio a Kim y la nueva vida que va a tener en Florida. Le dice que tenga una buena vida y esa es su despedida. La verdad que me parece fatal, pero fatal, la forma en la que la está tratando. Es como un puto niño pequeño. No es capaz de aceptar que ella quiera llevar otra vida que no sea esta. Kim se va decepcionada esperando otro tipo de despedida, pero Jimmy sigue con los pies encima de la mesa y mirando otros casos. Kim sale del despacho y el siguiente cliente es Emilio Koyama, personaje que Walter se encargará de matar en el primer capítulo de su serie. Kim se queda fuera fumándose un cigarro y aquí nos presentan a Jesse de la misma forma que nos presentaron a Walter en casa de Skyler, en uno de los últimos capítulos de la serie. Y la verdad que es un momento muy épico, porque mola mucho que Jesse y Kim llegaran a coincidir. Jesse la reconoce y le dice que ella defendió a su amigo Combo y que lo hizo genial. Le dice que Emilio ha ido a ver a Saúl porque le hacían gracia a sus anuncios de la tele y le pregunta si es un buen abogado. Y Kim le dice que cuando lo conoció lo era. Se pone su capucha y se va corriendo. Y tiene razón. Lo jodido es que tiene razón. Jimmy era un buen abogado. Él solo creó el caso Sam Piper y luego consiguió que su hermano Chuck le ayudara. Y lo hizo todo sin quebrantar la ley. Pero él siempre prefirió tomar atajos. Siempre le gustó más estar al otro lado de la ley. Jim llega a su casa y recibe una llamada de Jeff que se hace pasar por su hijo. Le dice que le han arrestado porque se chocó con un coche pero que ese no es el problema sino que creen que él ha robado en casa de una persona. Se ve que el puto Stuart salió de su casa y le dijo a la policía que le habían robado. Y claro la policía encontró evidencias de allanamiento y como tenían a Jeff ahí pues se lo llevan. Jim le dice que la policía está cometiendo un error y le pregunta si encontraron alguna de las cosas robadas cuando lo detuvieron. Y él le dice que no. Y Jim le dice claro que no porque tú no lo hiciste. Le dice que no se preocupe porque no tienen pruebas y que se calme porque lo sacará pronto. Le pregunta si irá él mismo y le dice que no que irá su madre. Jim la llama y le cuenta lo que ha pasado y la tranquiliza diciendo que estas cosas pasan y que él no ha hecho nada. Le dice que no se preocupe y que lo sacarán de ahí. La madre le dice que ya ha pasado muchas veces y que aún está pagando una tarjeta de todos los líos en los que se metió Jeff en Albuquerque. Jim le dice que no se preocupe que él lo pagará y que Jeff se lo devolverá. También le dice que no se preocupe por la fianza porque en Omaha funciona diferente que en Albuquerque. Marion se queda pensativa y le pregunta que por qué le ha llamado a él. Le dice que tenía miedo de su reacción y que él iba a pagar la fianza pero que cree que es mejor que lo haga un familiar. Le dice que se va a duchar a vestirse y luego pasará a buscarla para encargarse de esto juntos. Marion le pregunta por Buddy y si él tiene problemas. Y Jim le dice que no que por qué iba a tenerlos. Le dice que se ven en una hora y cuelga. Marion coge el ordenador y cuando Jim llega a su casa no le abre. Va por la puerta de atrás y la ve con el ordenador y los cascos puestos. Marion se asusta y medio cierra el ordenador y le dice que perdone que se le ha pasado el tiempo. Jim le dice que por qué no se viste y se van y Marion le dice que no quiere ralentizar todo el proceso y que mejor vaya él. Jim oye algo que viene de los cascos los desconecta y ve uno de sus anuncios. Y fijémonos en una cosa y es que el reflejo del anuncio en sus gafas tiene color. No es en blanco y negro. ¿Y por qué? Porque eso es otra historia y además también es cuando se sentía vivo. Por eso tiene color. Jim le dice que ese no es él. Marion un poco decepcionada le dice Nippy nunca existió ¿verdad? Y le explica que escribió Estafador y Albuquerque y ahí salía él. Vuelve a conectar el teléfono y le dice que va a llamar a la policía. Jim le dice déjame que te ayude con eso y arranca el cable de la pared. Le dice que Jeff necesita ayuda y que él quiere ayudarlo y que los dos necesitan su apoyo. Le dice que sigue siendo el buen amigo que era que Jeff le entiende que Buddy también le entiende y que ella también lo hará. Y todo esto se lo dice mientras coge el cable del teléfono como si fuera a estrangularla. Marion coge su dispositivo de personas mayores que te pone en contacto con alguien por si te pasa algo y Jim le dice que lo suelte pero Marion se niega. Jim se lo coge y Marion le dice que confió en él. Parece que esas palabras le duelen y suelta el dispositivo y Marion lo aprieta rápidamente. Dice que no está bien que hay un criminal amenazándola en su cocina que lo está buscando la policía y que se llama Saul Goodman. La asistenta le dice que ahora mismo llama a la policía Jim sale corriendo y se acaba el capítulo. Hemos tenido otro buen capítulo con otro cameo de Jesse y otro de Emilio. El reencuentro de Kim y Jimmy pero ahora Jimmy siendo el verdadero Saul. Muy guapo la verdad. Y ahora solo nos queda esperar a ver qué pasa con el último capítulo. ¡Qué nervios amigos! ¡Qué nervios! Seguramente cuando suba este vídeo ya habrá salido el último capítulo pero a día de hoy no lo he visto aún y... A ver qué pasa amigos a ver qué pasa. Espero que os haya gustado este análisis si es así darle al like compartirlo muchísimo con todos vuestros amigos y amigas que les guste la serie y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y suscríbete suscríbete que me he olvidado de decírtelo suscríbete y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo.